Hola, ¿tienes un minuto? Morceo dio al giraneo entre la píldora azul y la píldora roja. La azul para seguir conectado con una realidad virtual, con un mundo imaginario. La roja para entrar en la frontera de la cruda realidad. Hoy han pasado 20 años desde la película de Matrix y la verdad es que lo real y lo virtual se han fusionado. Y ahora proponemos tomar la píldora negra. Esa es un poco la casuística del nuevo congreso marca personal online, el congreso de la píldora negra, que se celebrará entre los días 4 y 7 de mayo. Ese congreso, la gran propuesta de valor que tiene es que es el primero que se ha organizado no teniendo en cuenta solamente que hay unos speakers que quieren hablar de lo suyo, sino hemos creado un itinerario de lo que sería una consultoría perfecta de personal branding y en base a eso hemos buscado a los mejores speakers. ¿Quiénes son esos speakers? Pues mira, tenemos por un lado Integra Personal Branding México con Alan Urbina y Nancy Vázquez. Por otro lado tenemos a Isaac Merino de Kiefer Consultores de República Dominicana. Y por otro lado tenemos el equipo de Human Branding, Elena Casas y yo mismo. ¿Requisitos para participar? Nada, tener muchas ganas de aprender, de mejorar, de mejora constante y para las empresas de mejorar su branding y luego pasar por taquilla porque es un congreso de pago. No es muy caro, pero sí que tiene un pequeño coste. Y hay un precio especial para empresas también. Comentaros también que la píldora negra está lista, que sólo requiere a profesionales y a empresas que tengan ansias de progreso y que entiendan que Off y On es un único mundo que se han fundido a negro como en las mejores películas. Todo tuyo, ahí tienes la puerta. En la dirección web es marcapersonal.online y ahí os espero. La semana que viene nos vemos. Vamos. Vamos.